Bueno amigos, bueno, 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 salió la sesión, estaba viendo el vivo de Instagram, la panel se tapa la Tati, estaba viendo el vivo, pum, puso público, guardar, y acá estamos, recién salió la sesión, quiero contarle que pensé que era una estrategia de juego, el Visa está tramando alguna, lo subí a Spotify, pero después en YouTube va a subir, no sé, otra sesión, no sé, My Tower de Day Shanky, pero después van a ser una en conjunto, flashé cualquier teoría, y al final no era, pero bueno, por lo menos no la conté en ningún lado, entonces nadie sabe, va, ahora la conté. Clau lo pondrá a Bizarrap Music Session 23, como Jorda, Bizarra de la AFA, a ver qué tal, ¿para qué estilo lo llevará? No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó, no entiendo por qué vienen si ante nadie vino, esperan que yo sea alguien que saben que no, que no. No va conmigo, porque siento que yo, alguna vez me perdí, y hoy que me levanté, puedo decir que volví, porque siento que yo, alguna vez me perdí, y hoy que me levanté, creo que nunca me fui, siempre he bendecido, aunque hablen mal de lo mío, y el periodista está inventando lío, eso no me importa, yo sigo en... ¿Cómo me gusta esto? ¿Se acuerdan? Que yo dije, esto de la sesión en general, no, esto, que rapeé, necesitaba Paulo, cuando salió las canciones que subió, yo que les dije, necesitaba más Paulo, condenado para el millón, entendés que me rapeé un poquitito, yo extrañaba esa versión de Paulo, y me la está dando. ¿Qué? Me puso la piel de gallina, gato. De pollo, de gallina jamás, amante boca, eh. Me dejaron todo lo que me vomitaron, mucho bla, 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 pero no hacen nada, como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos, ey. No entiendo por qué llaman, si ante nadie llamó, no entiendo por qué vienen, si ante nadie vino. ¡Muy bien! ¡Va, está bien! ¡Haz de sobrevivir, conducir! ¡Va! 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 ¡Oh! ¡Oh! Pero nunca puse un pero porque represento a vos Y a tus bandas de embusteros que dicen que rapero Yo no soy Tiro un par de beef te digo Pero bueno, eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante sin error No maldito quejo, soy de mierda que molesta como un bojón Que no acepta que hay ejemplo y el ejemplo va a ser yo Sí No, 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 no sé quién le tiró Pero el que le tiró debe estar en la casa mordiéndose las uñas Que no me nombro, que no me nombro, que no me nombro Sexo 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 No me pienso ir hasta que ese tiempo no termine Da, decime algo más Decime algo más Un carpa Dale boludo, decime algo más Pensé que me iba a decir Primera parte, ¿entendés? Bien, el gran final Me dejó rematijar el pedo Qué locura, muy buena, me gustó Quería escuchar a Laulo Pondra, rapear y me lo dieron Gracias, Bizarrap Gracias, Paulo Gracias Gracias